Aquí comienza el juego que conecta a todas las almas en el planeta y comenzamos bastante rudos, ni siquiera 10 segundos jugados cuando me bajaron de primera instancia y anotamos la primera falta del partido. Atrás jugando el conjunto de los bravos, abriendo al sector derecho, es buena la vuelta por parte del español, decide jugar y apoyarse atrás con Mosquera, la pelota para él, le levanta la mano José Manríquez, justamente él conduce, alza la mirada y mete el trazo largo, rechace por parte del conjunto rojinegro, la recuperación de la pelota con uno de los más habilidosos, Juan Manuel Zapata, el colombiano. De manos el hueso Reyes, anticipa Mosquera pero la abanica y se la deja ahí, se viene el conjunto de Atlas por el sector izquierdo. Pero qué malo el pase, aviéntale algo, ¿con qué? No, querido Mariano, enséñale. Sí, 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 bueno, era buena la intentona, se equivocaba Mosquera en la primera intención, presionó bastante bien Atlas y se podía generar una buena oportunidad. Apenas van dos minutos, están por cumplirse dos minutos, no sé, y después le preguntaremos a Rafa. La cancha no se ve en tan buen estado y no sé si eso esté contribuyendo un poquito para que en la cuestión técnica los jugadores estén tardando un poquito en adaptarse. Muy impreciso, ¿no? Principalmente en esta última donde Juárez intentaba salir jugando. Ahora Atlas también no es como que el Jalisco esté a todo dar, ¿eh? De verdad, sí, sí, es verdad. El Jalisco ha tenido muchos problemas en relación a lo que viene siendo la cancha. Sí, sí, ahorita conectamos con Rafa. Vamos de una contigo, Rafa. Sabemos que obviamente está la cancha, se ve como en malas condiciones, todavía no está al 100%, pero tú nos puedes decir más. Mira, justamente estuve platicando con uno de los ingenieros, ¿los dejo? Cuidado que se viene el conjunto de Atlas, la tiene la primera. ¡Gol! Jordi Caicedo, el colombiano, se pone como el máximo goleador del Atlas con tres tantos. Dos minutos y ante esta mala salida por parte de la defensa del conjunto de Bravos, los rojinegros están uno a cero. Le gana la espalda de fea forma Mosquera y después Tala, lo que intenta es nada más presentar zona de impacto ante esta confusión, le gana también en la lámina, ¿eh? Al final de cuentas Caicedo es más grande y termina metiéndole en el momento preciso el hombro, lo desestabiliza y después ya lo de Tala simple y sencillamente se lo saca de encima para finiquitar. Y ya no quiere cometer el penal Talavera, ¿no? También era tal vez una opción. Gran movimiento de Caicedo, extraordinario el pase de ruptura detrás de Mosquera que habíamos comentado ya en la anterior jugada, en la previa había mostrado un exceso de fuerza para competir, para intentar ganar la pelota. Acá se despiste en un momento y es una extraordinaria jugada por parte de los rojinegros. La están revisando, Dani, pero yo creo que no hay nada ilegal y este gol va a subir al marcador para darle la ventaja a los zorros en estos primeros minutos. Sí, la están revisando y aprovechamos para contactar ahora sí contigo, Rafa. ¿Cómo cayó, por supuesto, este gol? Y nos comentabas acerca del terreno de juego, el estado de la cancha. Sí, bueno, pues como un balde de agua fría, obviamente el cuerpo técnico de Braavos esperando la determinación que tome el árbitro. Y les comentaba, platicaba con uno de los ingenieros que cuida el pasto, este efecto que se ve como si estuviera levantado, lo que pasa es que dicen que les faltó, le dan como un degrafilado, por así decirlo, como el corte de cabello donde le quitan volumen, les faltó eso y por eso se ven esos pedacitos que están más arriba, ya dio el gol el árbitro y por eso se ve así, no es que estén malas condiciones, dicen les faltó como el degrafilado, ese corte. Como el rodo cuando se corta el pelo. Claro, claro, claro. Del uno, en la parte de abajo y luego ya vamos subiendo, ¿no? Un low fade, un low fade, un low fade. Exactamente, el low fade. Le faltó pedir el low fade. Y luego su tinta horera. Claro. No, 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 ¿qué pasó? Yo aprovecho para decirles a ustedes que el que está estrenando un look y le queda bastante bien es el príncipe, barba de candado, cerrada, todo galán, señor Trujillo. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que me dio flojera rasurarme hoy, andaba medio con flojera. Pero ya tienes varias semanas, ¿no? Sí, sí, sí. Con la flojera encima. Varias semanas de náufrago. Cuidado, que el conjunto de Juárez, pero antes interviene bien José Javier Abella. Fíjate, había mencionado, Dani, en la previa, de que uno de los problemas de Juárez era que recibía primero. En algunos partidos aquí en casa había recibido primero, pero que había tenido, vaya, la resiliencia como para reponerse durante el partido, venir de atrás e incluso sacar el juego o empatarlo. Pero es un detalle y también lo platicábamos cuando te estás comprometiendo en el centro de la cancha que vimos a Talavera hablando a sus compañeros, pues normalmente ese tipo de cosas se hablan. Y cuando eres recurrente en este tipo de situaciones, Mariano, siempre se toca ese tema y te sigue sucediendo. Sí, 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 es verdad. Hay que corregir ciertos errores, ojo. Ojo, aquí, cuidado, atención. Decide el árbitro que va a hacer falta a favor del conjunto de Bravos. Minuto 2 con 29 segundos, el gol de Caicedo, registra el gol más rápido del Atlas en este presente torneo, mientras que está el español, ahí Aitor García, después de recibir este golpe, bueno, queda tendido en el terreno de juego. Sí, sí, llega tarde el defensor y gana la posición Aitor García, me parece que sí es falta, ¿no? Lo más peligroso es cómo cae. Aquí la reiteración de la jugada, no muy bueno el movimiento de Caicedo, él es el que pide la pelota a la espalda. Mosquera, evidentemente, no sabe y no está en conocimiento del movimiento que está haciendo Caicedo por el perfil que tiene y cuando quiere reaccionar, lo decía muy bien Martín, se encuentra una fortaleza física importante. Mosquera no puede competir y se propicia la anotación. Me gusta lo que hace Bravos, Dani, de mantener una línea alta por momentos, pero tienes que poner presión en quien tiene la pelota, si no es muy difícil jugar esta forma. Y si no, bótate. Uno de los dos centrales tiene que jugar con mayor precaución. Cuando no presiona a nadie que tiene la pelota, bótate, par de metros. Perfilado, Avilés Hurtado, le va a pegar Avilés de pierna derecha directo a las manos de Camilo Vargas. ¿Les gustaba para que le hubiera pegado así o le pegó medio raro? ¿Crees que la intentó así, Pulpo? Pues creo que la intentó tirar así por debajo de la barrera. Pero pasó por un costado de la barrera. Sí, sí, o sea, Camilo la ve desde que sale la pelota hasta que la recibe. Sí, sí, sí. Sí, no sé si le intentó pegar raso, el tiro raso directamente, creo que no. Sí, no, no. Le salió raso, pero muy mal dirigido. Sí, le salió un poquito mal. Bueno, ahí la recepción de Jordi. Tiene que seguir jugando el conjunto de Bravos y tener mucha atención. Le ganan la pelota y se vienen los rojinegros. De nueva cuenta en la disputa, sale avante el conjunto de Bravos. Y la abren precisamente para Agustín Ursi. Conduce, mete el centro. Rechace defensivo, le queda a los rojinegros, a Bella. El trazo ahí regalándoselo a Denzel García. La pelota otra vez para García, dime. Si no, me disculpara mucho mi querido Rafa, pero no le hicieron desgrafilado a la cancha. Le dieron mordidas, porque la pelota bota bastante mal, Mariano. Sí, sí, cuando la pelota va ras de césped se ve bastante botona. Y esto por, obviamente, las pisadas de los jugadores, el cambio de dirección. Se van haciendo pequeños orificios en el terreno de juego. Y mira, esta toma es perfecta. Todo eso que se levanta son las pisadas de los jugadores. Es normal, digámoslo, pero sí se bota mucho la pelota. Como el pelo del zurdo, ¿no? Ahí más o menos así. Así le quedó. Saludos al zurdo. Así le quedó. No, hombre, le voy a recomendar a mi barbero. Curly espectacular. Bueno, de manos el conjunto de Juárez. El español, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Bien paradito a Bella, no lo deja progresar con la pelota. Negocía bien el saque de manos. El montenegrino con la pelota. De nueva cuenta con el que la sabe mover bien. Ahí fue García. No hay a Juárez por dónde entrar. Está muy bien parado en la línea de cuatro el conjunto de Atlas. Avilés. Al sector de la derecha, la barrida defensiva. Bien por parte del hueso. Sin técnica, no hay táctica, Dani, Mariano, Rodo. Te das cuenta, cada vez que quieren controlar, la pelota se les adelanta bastante, les rebota mucho. Y ante un equipo tan cerrado, necesita ser muy preciso y tener un gran control de balón. Epa, mira, en tres toques. Llega el conjunto de Atlas. El sector izquierdo, el preferido para llegar en estos momentos. Tienen que ponerle una pausa y empiezan a jugar hacia atrás. Salud, salud, salud. Hace calor, hace calor, Pulpín, hace calor. No va a salir un Kleenex ahí, nada más. No, no, para refrescar, para hidratarnos. Para hidratarnos. Un tequilita, ¿no? Aprovechando la bandera de México. Tequila. Terminando, jalo. Sangría y limón. Vámonos. Digo, no es que yo sepa, me han comentado. Claro, claro, sí, sí, el rodo. El rodo nos ha dicho. El rodo. Hoy todo lo malo es el rodo. Bueno, bueno, no, pero ¿por qué el tequila es malo, señor Zúñiga? ¿De qué habla? El tequila es bueno, pero lo que es mejor es el gol que hizo el señor Jordi Caicedo. Dos jornadas ya ligando goles. El trazo largo. Otra vez. Uy, cuidado con la pelota que sale Talavera. Se metía ahí en problemas. Ay, Martín, ¿tenía de otra? Bueno, lo que pasa es que tiene que jugar el físico porque si no, le andan metiendo el segundo, ¿eh? Nuevamente, casi, casi le gana la espalda a su defensiva. Logra de última instancia darle de cabeza y eso hace y le da la posibilidad a Talavera hacerse el balón. Si te das cuenta, jamás se entera Caicedo que viene Talavera saliendo. Él hace por la pelota con su pierna derecha y como consecuencia termina haciéndole la falta a Talavera. Recuerde que este partido de la Liga MX es presentado por Floor & Decor, su líder en pisos de bajo precio. Este es el gol, ¿no? Y esta última jugada que vimos fue una jugada similar, Martín, donde Caicedo pica la espalda de los centrales o de los defensores. En este caso era Bukcevic, el lateral izquierdo, y le gana también, ¿eh? Algo que hace muy bien el delantero de Atlas. No solamente es poste, no solamente es referencia para aguantar la pelota, sino también sabe romper las líneas. Algo que le facilita y le ayuda el ataque a los rojineiros. Claro. Claro. Sin complicaciones, ¿no? Se quiere ya la tribuna. Sí, no, porque si él intenta controlar, básicamente se deja llegar a la presión del adversario. ¡Epa! ¡Uy, dos! Ahora sí ya aquí al Montenegrino, sí le marcaron la falta. Bueno, tiene que ir a hablar con Augusto Solari, un refuerzo importante que llegó al conjunto rojinegro. Su tío Abuelo fue director técnico del Atlas. Sí, uno de tantos de esa dinastía solar y exitosa, ¿no? Por supuesto, ahí veíamos la falta. Pelota peligrosa, ¿eh? Porque va hacia adentro. Se viene el cobro, el salto por parte del Bravo. ¡Epa! Tranquilícese. No, pero no le hizo nada, hombre, levántese. La marometita, ¿eh? Pero no pasa nada, sí, digo, juguemos, señor Camilo. Libertadores, ya hace el tiempo tan pronto. Ya, sí, exacto. Ah, Libertadores está en la cancha. Mira. Mira. Lo dejaron solo. Hombre, qué dramático. Ya empezamos a dar una amarilla. Hay que cuidar la ventaja, hay que cuidar la ventaja, señor Trujillo. Tan pronto. No, no, pero... Iba a decir como dicen en el fútbol femenil, pero mejor no. ¡Uy, la diagonal retrasada que metía el canterano Jorge Guzmán la recupera los Bravos! Ursi juega atrás con el Montenegrino y ahora Talavera. Ejerce una presión alta el conjunto de Atlas. Incomodando, por supuesto, la salida del conjunto local y se viene. Y tiene la posibilidad. ¡Atención! ¡Uy! Le dio y le disparó, pero intervino Hugo Martín Nervo que... Góvense, por favor. Creo que incluso... ¿No te dolió? Creo que incluso pudo haber ido a encarar. Digo, no está mal el disparo, al final de cuentas terminas consiguiendo tiro de esquina. Pero creo que pudo haber ido sobre la humanidad de Nervo. Sí, yo coincido contigo. Tenía tiempo y espacio. Podía encarrerarse o acelerar para complicar a Nervo. Intentar ingresar al área y si Nervo seguía retrocediendo. Entonces, tal vez sacar un disparo con un poquito de mejor ángulo. El primero de la noche para Juárez. De la evasión de la pelota. A segundo poste. Y el remate de cabeza que se va por arriba. De la portería lo intentó Andría Buksevich. Sí, le queda atrás. Le queda pasada. Digo, le hace el movimiento para cuando se da cuenta se tiene que detener. Y la pelota básicamente casi lo techaba. Por eso es que no hace el mejor de los contactos con la cabeza. Esto lo hace muy bien Atlas, Mariano. Obliga al equipo adversario a que se estire en el terreno de juego. Si le permiten salir jugando, lo intenta. Si no, no tiene ningún problema en reventar el estero. ¡Ole! Bonito, se quitó a tres jugadores. Ahí Agustín Ursi para entregar la pelota. Mueve a Viles Hurtado otra vez. El conjunto de Bravos, Denzel García. La pelota es para él. Tiene para jugar en corto, pero deciden retrasar el balón. Y no se la den tanto hoy a Mosquera, por favor. El montenegrino otra vez. El colombiano Mosquera. Denzel García y vámonos. Jugando con Áviles Hurtado. Trazo largo al sector de la derecha. Encarando al hueso. La bajó bien el español que hizo el movimiento y ahora se fue para el sector. De allá de la lateral. Rápido cobramos de manos el conjunto local. Con la pelota. Abriendo para José Manríquez. El trazo largo otra vez. El sector de la derecha. Bien. La anticipación del hueso Reyes. Defiende muy bien Atlas, Dani. Cuando no tiene la pelota. Se paran muy bien en un bloque bajo. Con Aldo Rocha jugando por delante de los dos centrales. Haciendo ese triángulo en la zona central del campo. Que le complica encontrar espacios al equipo de Juárez. Por eso tienen mucha posesión de balón. Pero en zonas donde puede generar poco peligro los de Diego Mejía. Fue ahí la pelota. Y justamente aprovechamos y contacto contigo, Rafa. Ahora sí, la cancha sí se ve muy mal. Pero también ha tenido bastante actividad el conjunto de las bravas del local. Las bravas lácticas. Y bueno, también eso implica que no se pueda regenerar bien la cancha. Sí, efectivamente ha tenido muchos partidos. Y en el mes de octubre habrá un concierto aquí. De una muy conocida banda. Que es de Iztapalapa. Y pues también ya se están previendo para eso. Para mantener en buen estado la cancha. ¡Epa! ¡Bolas! Bueno, el intento de Agustín Ursi para el vuelo. Atrás de Camilo Vargas. Aunque se queje Camilo, ¿eh? Yo creo que con sus compañeros. Pedía falta. Creo que le comenté en falta. En la primera. Sí. Pero después muy bien la prende como los dioses, ¿eh? Cae un poco antes. Y eso le permite al arquero Camilo Vargas poder llegar. Y fiel a su estilo, ¿no? Emprendiendo el vuelo a todo lo que da. Creo que la pelota no iba tan colocada. Pero la prendió bien. Sí, muy bien. Y no sé si la queja era con Nervo y Abella. Porque Abella estaba más adelantado. Y al percatarse que tenía un cuate atrás que venía cerrando, él retrocede. Y ya nadie le cae justamente al que iba a sacar el disparo de Bravos. Y pues tiene toda la portería para rematar a Piacere, Pulpo. Sí, sí, sí. Digo, hace bien, ¿eh? Decide bien el disparo. Sí le faltó más altura al disparo definitivamente. Vale, la recupera el conjunto de Bravos. Y ahora sí, Rafa, cuéntame esto de la cancha. O sea, ¿tiene solución o no? Porque sí, en una toma ya nos hicieron ver que está bastante regular el terreno de juego. Sí, previo a este concierto que será a mediados de octubre, lo que me comentaban es que van a hacer la transición de pasto. Es decir, sembrar el pasto que es para invierno. Porque sabemos que en Juárez es muy crudo el invierno. Y lo que van a utilizar para tapar la cancha durante este concierto va a crear una especie de efecto invernadero, así me comentó el ingeniero, que va a ayudar a que salga bien este nuevo pasto. Bueno, y ojalá que le salga bien, pero este trazo ya diagonal se coqueteó por todo el área. Chica no alcanzó a llegar el conjunto de Bravos para sellar. Bueno, el desborde de Agustín Ursin por el sector izquierdo. Sí, está encontrando finalmente Bravos vías de acceso, ¿no? Con Aitor, el español, cerrándose un poquito, aprovechando Ursi, ese carril exterior. Tira el centro como tenía que haber sido, ¿no? Avilés Hurtado hace un muy buen movimiento al primer poste, dejando un carril por detrás de él, que ninguno de los jugadores de Bravos ataca. Conocemos lo de Atlas, ¿no? Ya tiene la ventaja, está bien parado en el terreno de juego, está obligando a que Bravos tenga más movilidad con la pelota. Pero en algún descuido, el equipo de los rojinegros puede sorprender con esos balones largos hacia Caicedo. El trazo largo para la llegada. El sector derecho, bien, se cuida con la pelota, sigue y se va a meter, se da la media vuelta, el Chaca, el Chaca, mete el centro. Buscaba el conjunto y busca el conjunto de Juárez empatar este encuentro. Hay que seguir tocando la puerta, entonces. Este es el partido de Bravos, ¿eh? Jugar por los costados, ya lo vimos por el sector izquierdo con Bukcevic, ahora lo vemos con el Chaca. Pero para eso hay que ser precisos. Parece ser que comienzan con mayor confianza a generar estas posibilidades en base a un buen pase y evidentemente una mejor recepción. Ahora, tienen que finiquitar, ¿eh? Porque se van a volver previsibles y Atlas va a tomar medidas. El Montenegrino que está debutando en la Liga MX en el máximo circuito del fútbol mexicano. Oye, saludos para nuestro amigo Héctor González y para Luciano González también. Oh, qué bien. Que dice que arriba el Atlas. Saludos. Una y mil veces, señor Zúñiga. Bien. Que me dijo que le dijera a usted, no sé por qué. No, no. ¿Quién sabe? Arriba. Una y mil veces. Una y mil veces. Saludos a Luciano. Mil y una. Saludos a Luciano. Excelente. O sea, son mil y una. Dijiste, Héctor, y yo pensé que te referías al señor de las millas, Héctor Ayora. No, no, bueno, también saludos para el señor Ayora, por supuesto. Pues que se organice el viaje, ¿no? Para ir a ver a Los Ángeles Azules, como decía Rafa. Es correcto. Vamos todos. Mira nomás, es la música que le encanta al pulpo. La verdad, el pulpo es más fresa. Él es más de Luis Miguel. Es correcto. De Luis Miguel no lo vamos a bajar jamás. Lo más grande que existe. Jamás. Oilo nada más. Escúchalo. Juan Manuel Zapata trae la pelota en cara. Decide jugar con Solari. Solari. Y en la barrida por parte del Montenegrino se queja ahí Solari. Y el ar resistente de la banda número uno dice, Nana, no pasa nada. Vámonos. Sí, logra recuperarse con un buen cambio de ritmo. Había quedado pagando, pero bien. Pega un spin importante para poder después con una barrida sacar. La pelota o rebotársela al contrincante. Talavera saca la pelota de Meta y la recibe el conjunto de Juárez en medio campo. Andría. Y escuchamos el grito de sí se puede otra vez. Vukcevic. Juega hacia atrás con José Manríquez. Y ahora le entregan la pelota a Moisés Mosquera que se anima. Qué bueno el pase para la llegada de Diego Chávez. Y se negocia bien, aunque no le gusta mucho al hueso Reyes. Pero vamos a tener el segundo córner del partido. Otra vez una buena transición ahora por la derecha. Rápidos, consistentes en el golpeo. Y en la última triangulación, pues básicamente de primera instancia. No es difícil hacerlo, penetrarle al Atlas. Hay que ser muy prolijos a la hora de tocar la pelota. Principalmente cuando pasa a los tres cuartos partes de cancha. Qué bueno que ya empezó a llegar la gente. No, señor, desde hace rato. Lo que pasa es que estés acostumbrado solamente a la tribuna que tenemos enfrente, ¿no? Al momento de que se abre la toma. Tranquilos, dentro del área. Sí, Galdo Rocha con todo. Hay que marcar férreo, hay que marcar férreo. Se hace Conchita y Avila es hurtado del cobro del córner. El rechace defensivo le queda todavía al conjunto de Juárez Cambio. Y se eleva por los aires para rematar de cabeza. No prosperó absolutamente nada. Vámonos. Ha mejorado el equipo local. Es verdad que tiene más posesión de balón. Esto es entendible en cierta forma porque Atlas ha replegado. Por momentos escoge las jugadas en las cuales adelanta líneas. Sobre todo con Caicedo, con el ecuatoriano que va y muerde y presiona. O que por lo menos orienta a los dos centrales. Pero mayoritariamente Atlas está bien parado en el terreno de juego. Intentando esto que tú decías, Pulpo. No es tirar al equipo de Braavos para en una segunda pelota comenzar a construir. Si la nueva Heineken Silver fuera una aventura vikinga. ¿Y ahora quieres casarte con mi hija? Ok. Heineken Silver, todo el sabor, suave y refrescante, sin final amargo. Epa, tranquilícense. A ver, Rafa, ve, acércate ahí, échales agua. Está el ambiente, pero... Sí, llegó Alfredo Talavera. Le pegó un empujón a Jordi Caicedo. Respondió el jugador Rojinegro. Y evidentemente los jugadores de Braavos se le van encima. Sigue tendido en el terreno de juego. Avilés Hurtado. Se dolió mucho desde que recibió el impacto. Se calentó el partido ahí muy cerca de medio campo, pero sí, fue entre Talavera y Jordi Caicedo. Yo, con todo respeto, hay una entrada muy fuerte, no me parece de Rojine. Creo que es la inercia de la jugada, Príncipe, pero la tiene atrás el árbitro y no lo duda. Yo creo que lo último que ve es evidentemente ya la consecución, que sí es grosero. La verdad, en la última instancia, Mariano, pues básicamente está planchando lo que viene siendo el cubillo. Claro, pero fíjate cómo juega la pelota y no es que levanta la pierna y lo plancha. El lenguaje corporal del árbitro es, sube la pierna y lo plancha, y eso nunca existió. Juega la pelota Zapata, deja ir la pierna y hay un pisotón, hay un pisotón sobre Avilés Hurtado. O sea, yo honestamente creo que esto no debe de ser de tarjeta roja. Y ojalá el VAR la revisa y le diga al árbitro, ven a verla, juega la pelota el jugador de Atlas. Si hay un contacto con Avilés Hurtado que intenta jugar la pelota, pero que al ganar el balón el jugador de Atlas lo pisa, tiene que ser tarjeta amarilla. Pero lo dices bien, Príncipe, o sea, el movimiento del árbitro para gesticular la acción levanta la pierna como si estuviera pisándolo, bricando un charco, pues, y eso no sucedió. No, 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 porque lo que hace el árbitro es interpretar que fue directamente a golpear a Avilés Hurtado por el gesto que hace, por la gesticulación, lo cual me parece que no sucede. Insisto, yo creo que lo último que ve el árbitro, lo que ve el árbitro es la parte final. Ya le hablaron. Es la parte final, él se pierde todo el proceso de la jugada que mencionas. Yo creo que cuando él voltea, Pulpo, precisamente a ver ese momento, solamente ve el momento del contacto, no ve antes. Y me parece que le tapan, ¿no? Le tapan la visibilidad y solamente ve ahí. Sí, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Entonces sí ve el pisotón, pero no ve todo el... Mira cómo lo tapan. Sí, como lo tapan el proceso y lo último que ve es esto. Sí, sí. Eso, así, como foto, es roja. Estoy de acuerdo. Sí, sí, pero no ve que tocan la pelota. Pero la concepción de la jugada, o sea, regresamela dos segundos atrás y te das cuenta cómo él le pega, o sea, le pega el balón y la inercia de la jugada con su pie derecho, obviamente tiene que dejarlo ahí. Juan Manuel Zapata no le queda de otra porque llega a barrerse a Viles hurtado y lo tiene, o sea, lo pisa. Pero no fue con dolo, no fue con alevosía, no fue con ventaja. Con intención, ¿no? Y no hay más dónde pueda poner el pie Zapata después de jugar la pelota de la forma en que la jugó. Entendería que si se barre y le pega la pelota y deja ir la pierna, sí, está bien. Pero acá no, ¿no? Porque hace contacto con el balón y da el paso de manera natural. Sucede que a Viles al intentar jugar la pelota llega a la misma zona, ahí convergen y, bueno, se produce el contacto. Para mí debe ser de amarilla, ¿eh? A ver, vamos a ver cómo lo juzga Víctor Alfonso Cáceres después. La va a corregir. Y la tiene que. Amarilla, bien. Bien el silbante y bien el VAR, ¿no? Sí. Por supuesto, sí. Aplausos para la gente del VAR y también para el silbante que le hablaron. Bueno, que ahí ya se hacen de palabras, de más, llega Javier Salas. Aléjate de ahí. Me voy al VAR, ¿eh? Me voy al VAR. Pero mira, esto que hacen los jugadores de Juárez yo lo repruebo, ¿eh? Porque si ya se revisó en el VAR, puede ser que se haya equivocado o no, pero ahora los jugadores de Juárez se sienten afectados. Se tienen que dedicar a jugar, ¿no? O sea, es verdad que en el pasado el VAR los ha afectado mucho, es una realidad, pero no pueden seguir en esa línea. Tienen que sacudirse eso de la cabeza. Si no, les puede afectar en lo que resta del partido, que es mucho tiempo. Ya, juéguenle, ¿no? Juguemos, sí. Sin llorar, Dani, sin llorar. Y ya, sin llorar, así dice el príncipe, sin llorar y vámonos, porque como bien lo dices, tienen que mantener su mente en el juego, porque no están empatados, van perdiendo y están en casa. Así es que los bravos tienen que poner la inteligencia emocional antes que otra cosa. José Javier Abella, anticipa el Montenegrino para ganar la pelota a los locales. Y va a mover de buena manera Juan Manuel Zapata. Anticipación de Mosquera para ganar la pelota. José Manriquez. Bien, la baja, Adiles Hurtado. Balón todavía que le va a corresponder a Juárez. Tencel. Salas. Continúa el conjunto de los bravos. Ahora Bukcevic. Otra vez García. No haya por dónde entrar. Chaca moviéndose bien por la lateral derecha, bajando. Y Mosquera. Esto es importante. Se repliega muy bien Atlas. Y cuando alguien juega de espalda de Juárez, esto es lo que acontece. Presión rápida. Aquí se pasa. Creo que era simple y sencillamente la presión. Te detienes. Ya no haces por la pelota, termina regalando. Aunque no pasa mayores en esa zona. Sí, pero estoy de acuerdo contigo. La verdad que Atlas está muy bien parado en el terreno de juego. Insisto, con lo de Aldo Rocha junto a Martínez jugando por un costado. E incluso los extremos, por decirlo de alguna forma, también descienden haciendo un 4-1-4-1 cuando Atlas no tiene la pelota. Ya se acomodaron, que era lo que te mencionaba. Habían intentado bravos ir yendo por los costados. Y ahorita, evidentemente, al darse cuenta de esta situación, ya comienzan a bajar o a retroceder más. Me la está vendiendo muy cara ahí Jordi Caicedo, ya que se levante. Se reincorpora. Como que alzó la mirada a ver si lo iba a pelar el árbitro y no lo peló. Así es que a seguir jugando. Bueno, la recepción de Avilés. De primero, pero tenía para abrir ahí con Agustín Ursi. Creo, creo, creo que intentó abrírsela a él, pero le salió más hacia la portería de Camilo Vargas. Lo raro aquí es que esté tan solo en el centro. Sí. O sea, porque entiendo, se bota. El que termina botando es el Nervo, un poco más en tres cuartas partes de cancha. Pero de plano se les termina olvidando, por así mencionarlo, hurtado. Que queda completamente solo. E incluso Camilo mal parado, ¿eh? Sí, que es raro, ¿no? Porque además vemos en la toma de atrás, vemos a Rocha corriendo hacia su arco. Lo cual no había pasado prácticamente en el partido. Siempre está con la pelota por delante de él. Está encontrando vías de acceso el equipo de Juárez, Dani. Pero no están siendo efectivos en ese último tercio. Ah, le metió, ¿eh? Y vio los videos del rodo. Claro, claro. Le metió fashion. Claro. Aprendiendo, aprendiendo bien. Ya sabe, ya sabe. Vi muy bien, señor Jameez. Bocasín, espectacular. Y pantaloncito arriba del tobillo, ¿eh? Claro, como debe ser. No show, no show. No show. Usted también le estoy instruyendo el no show, ¿eh? No, no, no. Suñiga ya lo vi, ¿eh? Eso siempre. Ah, pero ¿de qué hablas? Martín Suñiga siempre trae toda la moda. Platí, dile algo, por favor. Oye, saludos para Saúl Morán, que nos están viendo en Compton. Saludos, saludos a toda la banda de Compton. Unas tortas buenísimas ahí, ¿eh? Sí, que manden algo. A Bellas con la pelota. La media vuelta por parte de Augusto Solari. Solari con la pelota todavía intentan. Ahora el hueso que se botó ya está jugando hacia adelante. Parece 10 el hueso. Sí. Mira, sin prisa Atlas, ¿eh? Tiene la pelota, no acelera. El obligado es Juárez. Claro. Sí, está bien parado. Sabe que el partido lo tienen ahorita en la bolsa. Es un gol. Pero bien se pueden defender. Aunque adelantan un poco ya las líneas. Ya nada más se quedan con dos. Muy abiertos los centrales. Ahí está Nervo y Gadi Aguirre. ¡Epa! Y mira. ¡Buena! Pero antes, Hugo Martín Nervo alcanzó a regresar para barrerse. El salto de Denzel y aquí el señor Agustín Ursi. De la cámara parece que le... Es que hubo un contacto ahí con Abella, ¿no? Mira, había un contacto con Abella acá. A ver. Se pegó el grito de... Sí, sí, sí. Yo lo sentí también, señor Trujillo. Sí, sí, sí. Ahí estaba el micro cerca y se escuchó el grito de Ursi. Sí, dijo que va a haber que poner atención ahí. Sí, sí, se llevó un buen golpe. Accidental, ¿no? Porque intentaba presionar a Abella. Cuando Atlas no arriesga de más, Dani, tiene de manera tranquila la pelota en su primer tercio, ¿no? Bravos tiene que salir a presionar un poquito, obligarlos a que dividan el balón. Pero ojo, porque es lo que busca Atlas para dejar mano a mano a Caicedo, porque el ecuatoriano ha demostrado que con Mosquera puede tener una cierta ventaja. Nervo para Abella. Otra vez Hugo Martín. Ahí va Gadi Aguirre. Bueno, la presión por parte de los Bravos. Gana el Chaca y se va con todo el Chaca. Se la van a dar, se la vieron. ¡Ahí la cruzó! Me la cruzó de más a Viles Hurtado. Y llega ahí también Hugo Martín Nervo. Un buen split, ¿eh? Un buen split por parte de Camilo Vargas. Digo, el movimiento muy bien, natural, en diagonal, a la espalda de Nervo. Pero lo va intuyendo desde antes Camilo Vargas. Y en la zona donde hace el contacto, ya está ahí, encima. Y haciendo muy bien el split, ¿eh? Porque le pega con la pierna izquierda el arquero de la clase. Sí, sí, sí. Qué buena jugada del Chaca, ¿no? Roba la pelota, corta la cancha en diagonal. El movimiento de Aviles es muy bueno también. Y la pelota, yo le decía a Pulpo que a lo mejor es de primera intención. Pero ya en esta toma vemos cómo la pelota va botando, ¿no? Tenía que controlarla para después definir. Y eso le da un poquito de tiempo a Camilo de hacer el achique de mejor manera. Pero insisto, sigue encontrando vías de acceso, Dani. El equipo de Juárez. Esa es la buena noticia. La mala es que ya se les va a acabar el primer tiempo. A lo que vimos entre la revisión de la expulsión y demás, yo creo que van a, por lo menos van a agregar unos cinco. Puede ser, sí, sí, sí. A mi criterio. Yo estoy con eso, yo estoy con eso también, cinco. A mi criterio. Pero yo qué voy a saber, ¿no? De lo que se trata el arbitraje y de lo que esté pensando el señor Cáceres. Le gana bien la pelota el conjunto rojinegro, Solari, el Chaka, antes. Y Talavera a reventar para que llegue el habilidoso hartado. Y después, vámonos. ¿Quién va a parar al español? Aitor, Aitor, Aitor. La diagonal. La anticipación por parte de Abella. Llegaba el conjunto y llegó el conjunto de Bravos y Diego Chávez se quedó con las ganas. Primero, el contacto es muy largo. Este siguiente que va a dar, ahí se le alarga un poco la pelota y después jamás Chávez se le muestra. Sigue corriendo en la misma trayectoria. Él debe de salir a encontrar el posible pase para después empujar. Claro, por eso es que entre una y otra cosa la jugada termina en nada. Sí, sí, sí. Y creo que Aitor hace lo correcto. Creo que acá le faltó al Puma Chávez un poquito más de oficio. Porque si sigues corriendo en la misma línea, es difícil que tu compañero te ponga un servicio de gol. Le faltó o detenerse o ir a encontrar el balón. El cobro del córner no llegó bien a quedarse con esa pelota, pero la roba Denzel, Denzel, Denzel. Se va a meter, se metió al área, todavía continúa con la esférica. Tienen que abrir y se viene el recentro. Se mueve rápido el conjunto de los Bravos. Vamos contigo por si algo le pasa a tu auto en el camino. Mamá, para eso llamo State Farm. ¿Y si no entiendes tu póliza? Pues le pregunto a mi agente. Tranquilos, State Farm estará ahí las 24 horas si los necesito. ¿24 horas? Uf. Ay, buen viaje. Nos mandas fotos, hijo. ¿Ya se van? Como un buen vecino, State Farm está ahí. Llama para obtener una cotización hoy. Ya estamos en los 40 minutos de tiempo corrido. Lo vives a través de Fox Deportes, el conjunto local perdiendo frente a los rojinegros. Y vamos a empezar a hacer nosotros las apuestas. ¿Cuántos, señor Landero, se van a agregar? Voy para 10 minutos. ¡Epa! ¡10 minutos! Si no está en la liga de su Ronaldo, allá en la Saudi League, que va a agregar de 10 a 12, hombre. Ando muy en Belén, ¿no? Ando muy en Belén. No, no, allá en su liga de Ronaldo va perdiendo. En la Saudi Pro League, hasta que empate Ronaldo, dice. Hasta que empate el hueso. Hasta que haga el chivo. ¿Cómo venden humo ustedes? ¿Tú, Príncipe? ¿Cuánto agrega, Príncipe? Yo cuatro, yo cuatro. Con cuatro me quedo, sí. Números pares. ¿Martín? Cinco. Cinco. Bueno, el que va a tener la última voz, porque está muy cerca ahí del cuarto oficial de Jonathan Peinado, es nuestro compañero Rafa Álvarez. Pero bien, se mete con todo. Uy, 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 Camilo Vargas. La rescató. ¿Cuánto, Rafa, para ti? Yo digo que seis. Ya vio, Rafa, ya vio, ya vio, Rafa. Bueno, yo me voy a ir a siete. Mientras que vemos ahí como la llegada de Juan Manuel Zapata, tiene que ir a checar. Dice que siempre no la arroja, sacamos la amarilla, porque estaba en lo correcto. Tenía que ir a rectificar, bien rectificado. Y aquí termina Camilo Vargas tendido en el terreno de juego. No pasa nada. O estamos vendiendo humo, señores. Sabes que en la última jugada, Dani, en la que sale dentro del área, comienza a tocarse el adductor derecho, el arquero colombiano. Después la toma nos llevó a las repeticiones, pero mira, tiene un vendaje en esa parte de la pierna. Y desde la jugada anterior que sale por ella, que dijo el pulpo, la rescata, comienza a tocarse un poquito esa zona de la pierna. Veremos si no es algo grave, porque sería una baja importante para el equipo de los rojinegros. Tiene a José Hernández en la banca, es un arquero de 26 años. Es bueno el pepenador Hernández. Sí, sí, sí. Digo, no es como tener a Camilo Vargas, pero es un gran arquero. No, sí, sí, ha cumplido. Dijiste pepenador. Sí, el pepenador Hernández, claro. Pero me acordé de una serie. De ahí surgió justamente. Bueno, recuerde que lo invitamos a que se quede con nosotros para el show de medio tiempo presentado por Volkswagen, auspiciado por el completamente nuevo Atlas, con una tercera fila de asientos para todos los fans. Me gusta así en azul. Sí, le gusta en azul, sí, sí, sí. A mí me gusta gratis. Así, gratis está mejor. ¿Me dan descuento con el código, Mariano? Sí, por supuesto. Por supuesto. Manda el código príncipe y le hacen un 10% de descuento. Ya la gasolina hay de ustedes, porque se puede colgar de todo. Sí, 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 sí. Bueno, el olor ahí para su señora, ¿cómo no está bonita? Mira, esta es la jugada del gol. Habías mencionado algo, Mariano, cuando recién se dio la jugada, cómo Talavera no hace el movimiento completo para no generar un penalti, porque se da cuenta que ya la pelota se la ganaron. La confusión ya fue. Y que como consecuencia, Caicedo saca ventaja primero de sacar de balance a su oponente, quien era Mosquera, y después ya no le da tiempo a Talavera de hacer por bloquear el esférico. Si no estaríamos hablando de que hubiese sido penalti, probablemente gol y un hombre menos para Juárez. Sí, 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 es verdad. Muy pronto en el marcador. La toma de decisiones, ¿no? Es inicio del partido, a veces como arquero es mejor el penal y vemos después qué pasa, pero podrías tener un hombre menos, creo que decide bien Tala. Y hay mucho tiempo como para que Juárez pueda empatar el encuentro. Después de todo lo que está ocurriendo, no veo nada descabellado lo que dijo Lorde. Sí, sí, es verdad, es verdad. Ahí lo va alzar. Es más, voy por once ahora. Nah, tranquilo. Ya va Jonathan Peinado Aguirre. Y ahorita en cuanto levanten el tablero, mi querido Rafa, nos informas cuánto se va a agregar. ¡Epa! Aquí hubo nadie. Ocho minutos. Ocho. Ocho minutos. Nadie. No, pues nadie. Sí, el productor dijo siete. Sí, bueno. Yo también dije siete. Mira. Le agregó, no, 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 eran cinco, le agregó ahorita que... Que esto que se perdió, va, claro. Sí, habíamos dicho todos antes de la lección de Camilo. Me tiraban a loco, qué diez. Ahí está la falta por parte de Guzmán sobre Aitor. Una más que podría ser la última, ¿no? Sí, de amarilla. Pero tiene buena fuerza aérea el equipo de Juárez. Cuidado acá. Ojo con esta jugada de las últimas que tienen los bravos. El cobro muy, pero muy fuerte. Y solamente Camilo Vargas, pues, habilidosamente la deja pasar. No pasa nada. Creo que van a tener que ver si realmente puede, Camilo Vargas. Lo veo ya rengueando demasiado. Digo, también en un despeje. O a lo mejor, cada vez que tienes la pelota en tu poder, puedes evitar despejar con derecha. Claro. Pero cuando se vayan a apoyar hacia ti y se venga la presión de bravos, vas a tener que utilizar la derecha en algún momento. Mira, ahí él puede manejarlo. Claro, no hubo presión. No hubo presión. O no fue importante. Además, ese perfil zurdo, ¿no? Habrá que recordar. Sí, sí, sí. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Aquí no hay problema. Cuando le jueguen por derecha, Mariano. Claro. Y que de primera tenga que pegarle, ahí viene el problema. Quería la falta ahí, Hurtado. Mueve rápido a los rojinegros. Se viene la academia. Solari. Alzó la mirada. Mete el centro. Llega de remate. De cabeza. Caicedo y está Talavera atrás. No pasó nada. Sale rápido. Hurtado. Y luego la recuperación por parte de Atlas. Con ganchas. Hurtado agarró pilas. Se paró, se levantó. Frustrado, ¿no, Dani? Más que todo. Se barrió. No es así. Eso ocasiona el estilo de fútbol de Atlas, ¿no? Sobre todo cuando va ganando. Comienza a frustrar al rival. Lo hace muy bien el equipo rojinegro. Tienen de tener un coaching en inteligencia emocional. El conjunto rojinegro. Los desespera. Vukcevic atrás. Para entregarle a Talavera. Se la entregó Manríquez. Corte defensivo. Va a ir por el Vukcevic. Y ya estamos en los 48. A la hora que diga el señor Víctor Cáceres. Usted manda. Muy lento el traslado de la pelota por parte de Juárez. Previsible. Digo, han entrado, han ingresado por derecha y por izquierda. Pero cuando han sido más rápidos. Más precisos. Con buenos trazos. Los trazos. Sí, yo. Mis matemáticas no me dan. Gracias, Produ. El Produ precioso. Vamos a llegar a 10. Están contando mal. Como dijo Rodolfo, es verdad. Un visionario. Usted lo es. Agrandado. Ahora, estoy con la pelota de primera. Mía, para centrarla. La desvían, la desvían. Ningún tiro de esquina. Hasta en estos 49 de tiempo corrido. Tres tiros de esquina para Juárez. El cuarto de la noche. Y el primero por el sector izquierdo-derecho de Camilo Vargas. Avilés jugando en corto para García. García, García. Amagó García. Tenía para pegarle. Y el Chaca. El Chaca sí se anima. Sí le pega, pero revienta atrás el hueso. Muy malas decisiones, ¿no? O sea, si no lo vas a tirar directo. Y juegas con Densel, tírala al área. Ya los desorganizaste. El canterano Jorge Guzmán. Ay, ya me la está vendiendo. Pero muy altísimo precio Agustín Urza. Sí, sí, se duele bastante, Dani. No me pareció para demasiado o para mucho. Pero veremos la repetición porque sí me parece que hay un contacto. Ah, es que lo pisa también. Ay, es que le den la espinilla. O sea, y luego se va hacia la parte de... De su pie izquierdo, ahí en el... Le da el pisotón, pero no era para nada. Pero le sigue dando posibilidad a Juárez. Claro, con una guardería. Está bien, está bien, está bien. Me la vendió bien, se la compramos ya. Va. Camilo Vargas sale con los puños para ponérsela a la pelota. Y, ey, está bien cerquitita Jaime Daniel González. Vámonos. Guadañazo, señor Suírez. ¡Vámonos! Guadañazo. Sacó la guadaña. Por andar vendiendo de más humo, señor. Me lo pintaron de amarillo a Ursi. Fíjate, hasta este momento si tuviera que destacar a alguien aparte de Caicedo, que por sí solo ha metido problemas a la defensiva de Juárez, me ha gustado lo de Yaciel Martínez. Y no solo por la asistencia, por el pase que le da a Hurtado en el movimiento de esa ruptura en diagonal, sino porque aparte se faja para hacer un recorrido importante, incrustarse en el medio campo, generar presión para que dense los alas, no estén tranquilos y con la libertad de poder generar a partir de allí un fútbol, digamos, más pulcro por parte de Juárez. Y bueno, esto lo ha llevado a que cuando ha necesitado llegar desde segunda línea se ha quedado corto, Mariano. Sí, sí. En esas jugadas que le dan de diagonal donde Caicedo se lleva la marca y ahí le ha faltado... Proyectarse, sí, ¿verdad? Proyectarse. Sí, sí, sí. Tiene toda la razón. De las últimas que tiene el conjunto de Juárez y sale bien Aldo Rocha, el capitán. Mosquera se queda con la pelota. ¿Se le olvidó el árbitro o qué? Está bien, es. Sí. Ya, sí, ya. Está bueno, dijo, está bueno el juego. Apenas se puso bueno y no lo voy a terminar, dice. O le mandó un mensaje al Orlando o algo pasó, ¿eh? O le... Epa, el hueso. Tienen bien cerquita ahí no, Daniel González. El asistente 2 dice que no pasa nada. La frustración de Diego México. Pues para mí no era falta, ¿no? La vende el hueso Reyes. El Puma Chávez pone la pierna, el pie en el césped. Y por eso Diego Mejía aplaude en signo de desaprobación porque me parece que no era falta. Bueno, y el estadio se mete, ¿no? Con todo. Puma. Hay un corazón. Ustedes también se pueden animar a hacerse un corazoncito, hablando de los cortes de cabello. No es lo mío, no es lo mío. Y no era el sol que canta, ¿eh? Fue otra cosa. Me cayó de hambre. Muy bien ahí, Guzmán. Bien, bien. Con esa vámonos, ¿no? Ya. Se juntó la necesidad y el hambre. El medio tiempo nos vamos porque el conjunto de Atlas está ganando. Regresamos a Pox Deportes. Bueno, listo, estamos listos. Ahora sí, se reanuda la segunda mitad. ¿Qué esperar para esta mitad en la que sale proponiendo Atlas con un primer cambio, Príncipe, Lord, Pulpo? Bueno, evidentemente lo de Atlas no va a cambiar mucho, Dani, ¿no? Si bien es un cambio que refresca las piernas, la idea y la filosofía de Atlas seguirá siendo la misma. Conservadores y intentando atacar cuando se pueda ofender por sorpresa. Los obligados, insisto, son los de Juárez que sin cambios necesitarían modificar bastante la opción en el primer tiempo. Yo espero por parte. Y sí, justamente. Sí, yo. Te dejo, te dejo, te dejo, te dejo. Adelante. Cuidado, es que se viene Atlas, trae la pelota, el conjunto rojinegro y antes Mosquera. Le sacó la pelota a Caicedo. Ahora sí, Martín, cuéntame. Yo lo que espero de un equipo que de ganar hoy va al liderato es mayor empaque. O sea, ¿a qué me refiero? Que sea un equipo más consistente, porque si no, nunca te va a quitar estas dudas y siempre vamos a tener la pregunta esta clásica cuando iniciamos nuestras previas de que será hoy cuando Juárez pueda llegar a ese mal momento o Juárez se podrá mantener. Porque no terminan por dar el do de pecho, porque por más que me digas que haya sido un error, que un gol de vestidor, pero te sigue pasando estar en desventajas la mayoría de las veces. Y aunque haya reaccionado a tiempo, pues un equipo con empaque no da esas facilidades, porque va a llegar el momento en que no te va a alcanzar, Dani. Sí, no, no va a alcanzar. Y ahí justamente tocando la pelota a Mateo García. Queda tendido el hueso Reyes, pero Denzel trae la pelota. No, pero espera, porque llegó con todo el conjunto rojinegro. La anticipación es buena. Mira, el montenegrino ganó y ahora Talavera, el capitán de este conjunto de la frontera. Me faltaste tú, Lord. ¿Qué esperas? Fue por los tacos. Sí, 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 lo mandamos a... Lo mandamos por los tacos. Sí, sí, sí. ¿Y no me van a mandar nada para acá? Qué mala onda. Le pedimos que fuera ahí y nos hiciera el favor de ir por algo de... Que hiciera algo, le dijimos Roda. ¿Haz algo? Ahorita en el medio tiempo, por favor, ¿no? Y se trabajó mucho en el show del medio tiempo presentado por Volkswagen y fue a recogerlo. Ya regresa, ya regresa. Bueno, menos mal, ahorita que nos comente cuando regresa con todo y tacos, que por cierto, provecho, entonces. Gracias, gracias. Para ustedes. Ya sabes. A ver si cuando vaya se portan así, ¿eh? De con tacos y todo. Siempre. El productor es el que hoy pagó hoy, ya sabes, la próxima vez que venga y ya sabes. El productor no le sacas... Es más duro que sacarle nada. El productor no le sacas nada. Es más fácil sacarle agua a una piedra. ¡Epa! Enmudeció el palenque allá en el control room. No dijeron nada. Se nos enojó el produ, precioso. No es cierto, produ. No es cierto. Lo que sí nos deja enmudecidos es que no encuentra el conjunto de Juárez como paradón de ante un Atlas que está muy bien parado. Son de las defensas, obviamente, más sólidas hasta este momento. Son nueve jornadas, pero es una defensa muy sólida. ¿Cómo le haces, príncipe, para tratar de abrir una defensa de Atlas cuando vas realmente abajo? Tienes la urgencia. Yo no veo que salgan a proponerse. Se ven hasta lentos los de la frontera para tocar la pelota. Mira, y el hueso. Ahí está. El hueso gana. Mateo va a ir de cabeza por la pelota. Saca el conjunto rojinegro. Y antes, dice Caicedo, ¿yo qué hice? Yo no hice nada. Buen duelo ahí entre el ecuatoriano y el colombiano. Acá lo vemos una vez más. Caicedo va y empuja a Mosquera. Le llegó con todo el punto. Sí, sí, claro. Clara falta. Ojo. Por izquierda. Toda la pelota se pasa después del remate de cabeza. Ay, mi jugarito. Vamos a revisar el jugador al momento traído a ustedes por The Home Depot. Haces más, logras más. Por supuesto es Jordi Caicedo. Un gol, dos tiros al arco, once toques. 50% en su efectividad. En cuanto a sus interacciones con la pelota. Pero la que cuenta es esta, ¿no? El gol que envió al fondo de las redes el ecuatoriano para tener ahora adelante a los zorros. Epa, no era el otro. Díganle, díganle, díganle que se le fue. Espérame. A ver, siendo exquisitos y exigentes, esto tendría que ser de tarjeta amarilla, ¿no? Sí, lo tendría que amonestar. Pero yo creo que una... Pero no. Sí, y es lo que dice Benjamín Mora, ¿no? Es por qué la patea. Ahora bien, creo que con una... Esa es la conducta antideportiva, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Por lo que tiene el valor. En fin, el hueso anticipa bien Mosquera. ¿No habrá forma, Rafa, de que les digas que Atlético de San Luis va ganando? Me imagino que ya deben estar enterados de que ya se ve lejana la posibilidad del liderato, pero sí, ser segundos lugar de la tabla general. Y yo estoy de acuerdo con lo que mencionaba Pulpo. A mí también siempre me ha quedado esa sensación de que el partido importante, el partido clave, le cuesta mucho ganarlo a Bravos. El primer córner del encuentro para el conjunto de Atlas. De cobró y atrás tiene que jugar Camilo Vargas. Que bueno, Mariano, si tenías alguna duda, y tú también, Martín, salió bien. Al parecer le pusieron ahí del sprayte ese mágico que siempre andamos peleando tú y yo. Y salió bien, señor Vargas. Seguramente lo revisaron, aprovecharon en medio tiempo para ver si no podía complicarse esta situación aún más. Y por eso es que sales sin ningún problema. Porque si fuera una lesión más importante, evidentemente tendrías que ver el daño-beneficio. Porque vas a mitad de torneo, no te puedes arriesgar a que se pudiera desgarrar. Y seguramente le encargan que no haga tanto contacto con su pierna derecha. Afortunadamente es izquierdo. Aguas. Y Solari, después con este, se viene el segundo. ¡Gol! ¡Haciel Martínez! Después de que la tocaron desde atrás del conjunto rojinegro, mientras vemos ahí a los asistentes de la fiel, fieles rojinegros. El segundo de la noche, cortesía de Jaciel Martínez con la camiseta número 17. Me habló por teléfono y me dijo que sí, que fue gol y le gustó. No, totalmente una falta de comunicación, imperdonable entre defensas, entre Talavera. Hay que ir a atacar la pelota, ¿no? Hay que ir a atacar la pelota, ¿no? No puedes esperar. Pero Enrique, Talavera, o sea, tiene ganada la posición, la pelota. Esto es, lo decía Rafa, ¿no? El partido importante siempre le cuesta trabajo a este equipo de Juárez. Y con este tipo de errores, yo lo decía al inicio, ahora ya se espera algo de este equipo. Y ahí los jugadores tienen que entenderlo. Me parece que no lo están haciendo. Bueno, el gol viveza por parte de Jaciel, que ya tiene el 2 a 0 para los rojinegros. Sí. En definitiva, ¿no? Hay duda por parte de Talavera. Ahí Manríquez es el primero, la deja votar. Sí. Que no, punto número uno, no puede dejar votar una pelota. Por más fácil que pienses que sea. O la atacas, o de plano una gran comunicación para que esto no pueda existir. Segundo, él es el que le indica a Talavera que venga. Normalmente el arquero... ¿Qué es ese error? Exactamente, es un error. Normalmente el que manda es el arquero. Si el arquero no te la pide, tú no le pidas al arquero que vaya por ella. Sí. Principalmente cuando la pelota viene dividida y te va a votar lejos del arquero. De acuerdo. Después Talavera se ve comprometido en ir por esa pelota, porque no le queda de otra. Y ahí es donde aprovecha evidentemente Jaciel para avivarse básicamente, comerse el mandado. El único que ha tratado un poquito más de ir al frente, de meter el que puedo destacar de Juárez. No sé lo que ustedes puedan opinar, pero para mí Denzel García haciendo bien las cosas en medio campo. La verdad es que el partido pasado no inició, en este sí inicia, pero es el que más se mueve, es el que más se bota, es el que propone, es el que tiene la pelota, es el que sale a buscar las oportunidades, el que vaya en cara, el que trata de poner ahí a Juárez en la portería que custodia Camilo Vargas. Es difícil destacar a alguien, Dani, pero coincido contigo, lo de Denzel ha sido de lo poco destacable para Braus en este partido. Es de lo mejorcito, por así decirlo, y mira el Chaca, el Chaca se metió, lo tiraron, la está vendiendo cara el Chaca, ya se levantó. Y bueno Martín, si tienen problemas por el sector de la derecha con esto que Camilo Vargas trae ahí el vendaje en la pierna derecha, deberían de hacer uso más de esa zona, del sector derecho, aprovecharlo. A veces, ya cuando la jugada se va desenvolviendo es complicado, aquí va a depender más ese tema de cuando jueguen con él sus propios compañeros, normalmente el arquero va a tender a reaccionar con lesión o sin lesión, después puedes tener la mala suerte que se te puede incrementar la molestia. La recepción viene el español, Airtor, para el Chaca, el Chaca con García y García levanta la mirada y el hueso, Reyes se anticipa y ahora Mateo que hace bien el recorte. Hace un momento que le llegó la pelota a Talavera, el público se metió, o sea, a lo mejor Rafa nos puede decir mejor, mira aquí está precisamente la jugada, cómo le va indicando, sal, 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 y evidentemente es falla de los dos, pero tú como defensor no la dejas votar. Para mí es de Manrique, sí. Por supuesto. Niños, si ustedes juegan de defensas, ustedes no le pueden decir al portero que salga, si el portero no les hable, ataquen la pelota. Si Manrique tiene dudas, pégale un pelotazo a la tercera fila, saque de banda y no pasa nada, después vendrá el regaño, pero acá Manrique toma una decisión incorrecta, hace que dude Talavera y todo termina en un gol. Además tenía tiempo y espacio Martín para controlar la pelota y salir con el balón a ras de césped. Si le ataca de primera instancia, totalmente. Este es el error de manual, de los que están en el librito que no debes cometer. Ay, y sí, justamente este gol de Jaciel Martínez fue su segundo gol en primera división. No había notado desde la jornada número 11 de la apertura 20-22 cuando estaba con rayados ante Tijuana en el Estadio Caliente. Debo con el máximo 5 en la apertura 20-21. Pero vamos a ver qué puede ser el conjunto de los bravos. Trae la pelota hábile, se le pasó a García, tiene que ir a correr por esa esférica. Y el español se la ganaron. El hueso Reyes, ahora el autor del gol Martínez, la perdió. Y la recuperación por parte de los bravos. Me dejaron sembrado a Denzel. Ya se pone de pie y ahora Avilés Hurtado. Dásela al Chaca, ¿no? Decide ir por en medio donde hay mucha más gente de los rojinegros y controlan. La recibe Mosquera para salir jugando de primera. Ahora García, Avilés. Hacen lo más difícil, Dani, ¿no? Escoge, eligen la más difícil. Y la que menos posibilidades de éxito te puede dar. Y aparte, cada vez que Avilés Hurtado juega una pelota, es como que tira una sandía, ¿eh? Al menos en este partido. ¡Epa! Falta. Pero estoy de acuerdo, Dani, con lo que dice Martí, ¿no? La complican en demasía. Cuando me preguntabas hace un momento qué había que hacer. Jugar sencillo, mover la pelota rápido. Bueno, y tres cambios. Vamos contigo, Rafa, para que nos comentes. Así es, tres modificaciones de golpe. Las que realiza Diego Mejía sabiendo que le tenía que mover algo. Van a ingresar con el número 7, Diego Baloyes, con el 35, Amaury Escoto y el 32, Cristian Oliva. Se van con el 5, Densel García, con el 13, el Puma Chávez y con el 11, Agustín Ursi, que la verdad hoy pasó desapercibido. Gracias. Ahí están los cambios. Amaury Escoto, que ahora sí es natural. Defensa natural. Ahora sí con lo de Amaury, tiene Ojoacateo y ahora después. Y después del cobro de esta, se eleva por los aires. Se queda todavía la pelota para Juárez. Tiene para jugarla. Juega, juega, juega. ¿Qué va a hacer? La recentró, le van a pegar. Se le fue a Diego Baloyes. El remate de cabeza y hay dos pelotas en el terreno de juego. Ya le dice el silbante, pon un poquito de atención a Camilo. No pasa nada. Ya estaba en posición de fuera de juego, me parece, Baloyes. En esta última oportunidad vamos a observar la jugada donde Mosquera aguanta bien, haciendo gala de su fortaleza física. Y tiene un centro, a ver qué sale, porque es difícil ser preciso en esa situación. Aquí lo de Baloyes que ya estaba en posición de fuera de juego. Había que refrescar las bandas, sí. Ahora con lo de Amaury Escoto ya tiene su 9 más referencia, Dani. Porque con lo de Héctor García, que es muy movible, y con lo de Avilés, no había quien fijar a los dos centrales. Y a velocidad, por el sector izquierdo, la oportunidad la tiene Baloyes. Todavía se le pasa a esa pelota. Palomita, mi amor. Tiene un solo gol. Tiene un solo gol y quiere por lo menos lograr algo aquí. Los gritos por parte del entrenador Mejía. Se antojaba, ¿no? Se antojaba que atacara de cabeza el balón, el centro de Avilés Hurtado. Tal vez venía un poco ya encimado Baloyes, pero creo que tenía una mejor posibilidad intentándolo con la cabeza que deteniendo la carrera para hacer contacto con el pie. Sobre todo porque venía muy alto, Dani. Me gusta lo de Baloyes por el sector de la derecha, lo de Avilés por el sector de la izquierda. Jugadores más naturales en el desequilibrio. Y con Amaury Escoto ahora siguiendo a presionar a los dos centrales. Fijando a los dos centrales, jugando en medio de los dos. Me parece que este Bravos ya tiene un poquito más claro el cómo atacar, a diferencia de lo que veíamos antes de los cambios. Bueno, y la efectividad que tiene el conjunto de los rojinegros. Dos remates a portería y los dos los ha convertido en gol. Y aquí se viene Baloyes, tiene la pelota. Después le busca el poste izquierdo a Camilo Vargas. Fuera de lugar, pero buena triangulación. Buena triangulación. Atención, porque quiere todo y bien lo dijo nuestro compañero Rafa Álvarez. Está su gente en la tribuna. Están en el Olímpico Benito Juárez. Están en el estadio y quieren lucirse. Es apenas su segundo partido en este actual torneo. El Chaca de cabeza y después ahí mandándola el Gadi Aguirre hacia afuera. Javier Salas atrás con Manríquez abriendo al sector de la izquierda. Bien, la pelota que mete el centro a la llegada. Le va a pegar de primera. Le pegó y le rechace. Que después de ese balón le queda todavía Ávalo y Esvalo. Uy, la alargó de más y llegó ahí Mateo para el hueso. Qué bien peleaba Baloyes. Y se la dan por buen hueso. Experiencia del hueso, ¿eh? Claro. Experiencia de ahí de Reyes. Mira. Y en contra parte. Ya lo tenías encerrado. Sí, para qué te... Claro, le dejó la pierna para que llegara. Pasos cortos. Velocidad de aproximación. Mira, en esta toman. Ahí está. Sí, era lo que peleaba, ¿no? El disparo de Baloyes. Que insisto, Dani, ya es un poquito más claro. Aunque Avilés tiene la libertad y tiene licencia para moverse donde él quiera. Cuando juega por la banda me parece que es la mejor versión de Avilés Hurtado. Ya lo mencionaba Martín. En medio quería hacer la jugada extraordinaria. Y bueno, no le salía. ¿Qué pasa? Dale la hidratación. ¿Qué pasó con... Sí, bueno. Si la nueva Heineken-Silver fuera una aventura vikinga... Cárcel cruel. Tu familia torturó a mi esposa y se robó mi ovejita favorita. ¿Y ahora quieres casarte con mi hija? Ok. Heineken-Silver. Todo el sabor. Suave y refrescante. Sin final amargo. Entonces, Rafa... Llegó el montenegrino y se los acalambró ya. Nada más pusieron para esto. Hay cambio. Que si hay cambio, precisamente se va el debutante con el número 19, Andrilla Bukovic. Va a ingresar con el número 25, Aldo Cruz. También natural en esa posición. ¡Qué mala suerte! Tiene bravos con el tema de los refuerzos y las lesiones. Después del debut, se lesionó Baloyes, se lesionó Oliva, se lesionó Michael Santos. Y ahora sale el lesionado Andrilla Bukovic. Y se viene un hueso. ¡Hueso! Penal. ¿Y? Sí, penal, penal. ¿Es penal? Bueno, al menos lo marcó. Lo van a revisar, ¿no? Pero sí lo marcó. Está medio rara la situación. O sea, sí, se va a meter el bar para revisarlo. Pero bueno, el hueso se toma la cabeza como diciendo es en serio. ¿No se hace un primer contacto por parte de Baloyes? ¿No se hace un contacto por parte de Baloyes? Sí, por protocolo se va a revisar. ¿No afuera? Ahí se le mete, sale del lado ciego y... No, sí es penal, ¿eh? Es penal, ¿eh? No, sí es penal. Penalazo. A ver, no lo ve el hueso Reyes. Está observando la pelota. Quiere hacer contacto. No le pega el balón y contacta con el jugador de Juárez. Es penal, ¿no? Porque es dentro del área. Ah, no soy árbitro. Pero no me voy a poner el hueso. Ay, muy bien. A ver, si antes se le hizo la pierna. Exacto, sí. O sea, hay riesgo. Porque muchas veces dicen, ah, cometió el penal y está ahí haciendo tiempo. Pero se le palanquea un poquito la rodilla izquierda al hueso Reyes. Y si hay un contacto ahí en las costillas sobre Baloyes, que parece está bien. Y justo al hueso le están revisando esa parte del cuerpo, la extremidad. No, se tiene que poner de pie para que pueda saber el doctor de Bravos si puede continuar o no. Porque es en las costillas. Te saca el aire y tienen que revisarlo bien. Ahí está la patada, mira. Sí. Ahí está la patada, pero ya está bien. Dice el hueso Reyes, yo toqué la pelota. Yo en la toma que vi, me parece que no la toca, ¿no? Creo que sí haría una diferencia. No, intenta tocarla, pero no la toca. No se da cuenta, más bien que venía Baloyes atrás de él. Sí, sí, no, no, no se da cuenta. Y es lo que reclaman los jugadores de Atlas. Entendible el reclamo de los jugadores de Atlas, pero evidentemente nosotros con la ventaja de la repetición nos damos cuenta que es un claro penal, ¿no? Ahora no hay contacto con la pelota por parte del hueso porque justo en el momento que va por la pelota se mete a Baloyes. Claro. Yo no veo tampoco que el silbante vaya al bar ni que el bar le esté llamando. Rafa, a reserva de que tú estés viendo algo más en el terreno de juego que nosotros, ¿no? No. Sigue dialogando el árbitro ahí cerca del punto penal con jugadores de Bravos y del equipo del Atlas. Yo también de primera pensé que había sido fuera porque por la inercia de la jugada se sale del área a Diego Baloyes. Sin embargo, pues bueno, ya están ahí tres posibles tiradores. Está Avilés Hurtado, está el propio Baloyes, está Aitor García, pero bueno, siguen dialogando con el silbante. Ya estuvo. Aunque parece que va a ser Avilés. Sí. El que acomoda la pelota es el que manda. Ya se hicieron los demás hacia un lado. Ya Baloyes dice, pues bueno, ni modo, la jerarquía manda. Y manda, por supuesto, la jerarquía que tiene Avilés Hurtado. Vamos a ver. Camilo Vargas. Frente a frente, Zúñiga. Para la izquierda o para la derecha. Ese atajador de penal es Camilo Vargas, ¿eh? Sí. Frente a frente, Avilés Hurtado y Camilo Vargas, ya silbó. El árbitro se va a acomodar desde los once. ¡Gol! ¡Gol! ¡Adentro! ¡La pelota! Hay partido en la frontera porque Avilés Hurtado metió el penal y se acorta la distancia con el conjunto de Atlas. Atlas, uno, Juárez, Atlas, dos. Lo que se requiere normalmente en el punto penal, ¿no? Por eso es la pena máxima y tiene que ser aprovechable. Digo, Camilo es un gran arquero y principalmente los penaltis normalmente le va muy bien. Pero aquí con mucha paciencia. Pareciera que iba a pegarle con mayor fortaleza. Se percata de que Camilo va hacia su derecha ahí y después y sencillamente se la tira al centro. Bueno. Sí, sí, buena ejecución, ¿no? Adivina o así lo intenta Camilo Vargas y eso lo aprovecha muy bien Avilés Hurtado. Bueno, pues teniendo impacto los cambios, ¿no? Valoyes ya consiguió el penal y Avilés lo ejecuta muy bien. Saludos al matador y a nuestro querido Armando. Saludos ahí al señor Melgar que está metiendo todo perfil y todo. Mira, ya está saludando y todo. Por supuesto, no se pierda usted punto final al terminar este partido. Conectamos directamente con Jorge. El profe, el profe, el profe. Permíteme, permíteme. No puede faltar Cecilio de los Santos. Ahí está. Saludos a Cecilio, a Jorge y a Melgar. Que cómo vende zumo Melgar. Pero bueno, después lo platicamos. Ahí después hablamos de eso. ¿No le vas a decir nada? Tremendos profesionales ya listos para llevarles al terminar este partido. Tengo mis dudas de Melgar, ¿eh? Tengo mis dudas de Melgar. Me venden mucho humo, pero en fin. Se me quedó uno de los jugadores de Atlas tendido en el terreno de juego y es Avilés Hurtado. ¿Todo está bien con Avilés? ¿Rafa? Se marcó bajo tiro de esquina, entonces, el quinto. Y se me fue el señor Rafa Álvarez, en ese que le mandaron hablar del sonido local. El quinto, directo al primer poste. Todavía bravos. Va a intentar el sector de la derecha. Frente a frente, el español decide. Uy, después. Pide la falta. Todavía la pelota. El silbante no se percató de lo que estaba sucediendo. Y ahí está Diego Mejías. Partido raro. De la nada, 1-0. De la nada, 2-0. Y de la nada, 2-1. Sí, 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 sí. Porque no es como que fueron jugadas con un gran fútbol. O sea, acaso el movimiento del primer tiempo de Caicedo, con el pase de Jaciel. Pero también tremendo error por parte de la defensiva de Juárez. En ambos, de hecho. Y aquí, pues, básicamente regalas también un penalti, ¿no? Con el esfuerzo de Valoyes, que le ha venido a imprimir dinámica por el sector de la derecha. Y otra vez el contacto del Hueso Reyes ahí con Valoyes. Sí, ha sido un partido con muchas interrupciones, Dani. Sí, bastantes, o sea, bastantes, bastantes las interrupciones. O sea, tanto que estamos viendo que este sector de la derecha y está el señor Hueso Reyes tirado. Pero, ¿dónde andabas, Rafael Álvarez? ¿Te fuiste por los tacos? ¿Te pidieron de los del sonido local que hicieras la voz del estadio? O sea, ¿qué pasó? Voy por los burritos. ¿Ah, sí? Sí, acá son burritos. Aunque, bueno, yo soy de burritos más hasta el mediodía. Es más como para desayuno. Ahorita sí es más para tacos. Aquí nadie me ha traído nada. No me puedo mover. Entonces, pues, tendrá que ser hasta que pite el árbitro. Bueno, no me contestaste en dónde estabas, pero, en fin. ¿En tu conciencia queda, Álvarez? Muy cerca. Muy cerca de donde está Diego Mejía. Lo tengo aquí a escasos 15 metros. De aquí, atento a cómo vive el partido, el técnico de los Bravos. Que, pues, bueno, impaciente, obviamente, preocupado. Pero esperanzado en que pueda venir la reacción del equipo fronterizo. Bueno, y sí, Solari. Abella que llega para apoyar otra vez Solari. Ante el movimiento que hace Mateo. Mateo se metió. Mateo. Sale Alfredo Talavera y se queda con la pelota. Entró como la humedad Mateo García. Jugadas similares. Una fiesta a nivel defensivo. Jugadas espejo. Pero si se la da ya Caicedo, la empujaba, me parece, el ecuatoriano, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene muy bien Talavera, ¿no? Que aguanta. Se expande. Y, bueno, pero sí es una falla, evidentemente, por parte del futbolista del Atlas. Máxime porque su compañero iba solo y de frente al arco, básicamente. Pero, ¿cómo se da, Mariano? Nuevamente. Sí, 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 plagado de errores este partido. Y tantos errores que se da la media vuelta. Te da tiempo para disparar. ¿Y ahora? No pasó nada. Errores y gente en el terreno de juego constantemente que se tira y ve la repetición. Aunque ya viendo esta repetición, Mosquera hace un muy buen movimiento. Cuando ya se da cuenta que García no puede habilitar a Caicedo, tira el cuerpo hacia adelante para evitar esa línea de pase. Y creo que, finalmente, García decide bien, aunque no ejecuta bien. Bueno, ni música me están poniendo hoy en el estadio, nada. Acostumbrados a los partidos que se viven aquí en Fox Deportes, pero con el conjunto de las Brava Lácticas. Y se vienen los rojinegros del Atlas. Conduce Mateo García para cedérsela a la llegada de su compañero Caicedo. Otra vez. El rebote parecía de esos juegos de aire que te pones como hockey en el aire. Así, uno, dos, tres. El rebote. Por ejemplo, esta jugada fue muy clara de cómo Atlas obliga a estirarse a Juárez. El problema de Juárez es que mantiene mucha gente atrás y, como consecuencia, tranquilamente juega Zapata. Entre líneas en tres cuartas partes de cancha. Un poquito más hacia el medio campo. Por eso es que tiene toda la libertad de tomar la pelota en esa zona. No, no, bueno, ya. Las camisetas, el intercambio de camisetas es al final. Sí, es muy empujones, Dani, todo el partido, ¿no? Muy de esfuerzo, mucho corazón, mucho músculo, poca calidad de los jugadores en el último tercio. Y con esto no digo que les falte calidad de manera individual, sino que hoy no están poniendo esa calidad que tienen al servicio del equipo y de sus compañeros, ¿no? Está muy sucio el partido, muy áspero. Y se vienen cambios, Rafa. Vamos contigo a la cancha. Sí, dos modificaciones por parte del equipo del Atlas y una más del conjunto de Braavos. Se va con el número 22, Augusto Solari. Va a ingresar con el número 30, el mudo Aguirre. También ingresa de Atlas, Carlos Robles, con el número 21. En un momento más les confirmo quién sale. Con el 17, Jaciel Martínez. Por parte de Braavos va a ingresar con el número 20, Ángel Zapata. Y en un momento les digo quién será el que sabe. Es que ahí Jonathan Peinado está checando sus tarjetitas. Espérame, está diciendo, sí, ya entró ese. Sí, ya entró. ¿Y ahora? Rame, no encuentro el número, dice Jonathan Peinado. Ya lo va a buscar y ahora sí, Rafa. Y por parte de Braavos se va con el número 6 del terreno de juego, Javier Salas. A mí me causó un poquito de sorpresa el que haya abandonado Denzel García primero el terreno de juego en lugar de Salas. Salas es un muy buen jugador, distribuye bastante bien, pero me parece que hoy su dinámica, su ritmo en el partido había estado por debajo de las necesidades. Hasta parece que fue hecho de adrede que le eché yo porras a Denzel García y me lo saca Mejía. Sí, estoy de acuerdo, ojo. Abe ya controló la pelota, busca hacia atrás. Y ahora los que están bien parados son los de Braavos. El forcejeo y la disputa del esférico. Y ahí Aldo Cruz que reclama, ¿no? Sí, pero bien protege la pelota el mudo, ¿no? Que sabemos que es un jugador que te va a entregar esto. Corazón, fuerza, con y sin la pelota, ¿no? Sí, sí, la verdad es que es un delantero, un número 9, atípico, por decirlo de alguna forma. Hacía una señal de Rocha, Dani, cuando se daban los cambios de 3, no sé si está jugando, y me parece que sí, que ya es una línea de 5 lo que tiene Atlas, con Abella y con el Hueso Reyes como carrileros, intentando cubrir las bandas, que es donde estaba sufriendo un poquito el equipo de Atlas después de las modificaciones de Diego Mejía, sobre todo en el sector de la derecha con Baloyes. Vamos a ver también qué puede aportar los cambios del conjunto de Benjamín Mora, mientras que vemos cómo baja la pelota, intentaba ahí Aviles Hurtado. Después se están quejando que sí es córner, que sí es saque de meta. Marcó córner. Sí, lo cobran en corto el sexto, Aviles todavía la llegada y el recentro rechace defensivo. Ojo con lo que puede hacer también el mudo Aguirre, porque si bien es un delantero, lo que hace en defensa lo atípico del mudo Aguirre es que hace muy bien las cosas en defensa, la recuperación que tiene el mudo en defensa, sus números son muy, muy altos. A segundo poste el cobro de la esférica sale para quedarse con la pelota Mateo García, que conduce y se llevó al primero y sigue García García. Abriendo la pelota para Juan Manuel Zapata, todavía García. Se incorpora al ataque el hueso Reyes, que recibe la pelota. Y ahora el mudo Aguirre, filtrando la esférica, nada. No pasó nada. No era mala la idea del mudo Aguirre, era bueno el movimiento que hacía su compañero ahí adentro del área, pero creo que en estos momentos y para como está el partido le convenía más a Atlas y en este caso al mudo tener un poquito más de posición de balón. De hecho Aldo Rocha le dice, estoy solo aquí, dame la pelota a mí que seguimos teniendo la misma. Cuídala, claro. Bueno, Mosquera abriendo para Aitor García. Para el jalón de la camiseta sigue García. Uy, qué buen pase le metió ahí a Avilés Hurtado. De ahí le va a pegar, le pegó directo a las manos de Camilo Vargas, pero se animó Cristian Oliva. Lo intentó. Es que le han pegado con todo, ¿no? Sí, se ve un poquito diezmado. Bueno, estaban pidiendo ahí... Mano, sí, una mano por parte de Nervo. Porque le pega la pelota ahí y después hay ahí un ligero contacto con el brazo, pero me parece que no... Pero lo tenía pegado el brazo, ¿no? Sí, exacto. Sí, no, para mí no es penal. Bueno, mi percepción es esa. Sí, estoy de acuerdo contigo, Dani. No hace más grande su figura natural. El brazo está pegado al cuerpo y creo que no hay... En la misma línea del cuerpo y no hay penal. Bueno, la pregunta es, ¿le va a alcanzar a los bravos este partido para empatarlo, por lo menos? Como ha estado el partido, me atrevería a decir que puede ser, ojo. Y cuidado, los que están analizando todo son nuestros compañeros en punto final. Y también vendiendo bastante humo. Están jugando, están metiendo bien. Están jugando gato. Están haciendo la orden de los tacos para después de punto final. Sí, sí, parece... Dos de pastor, dice el señor Murrieta. Dos de pastor de sexilio. Melgar está a dieta, no levantó la mano. Le están explicando a Melgar o Melgar les está haciendo firmar una carta a poder. Algo raro está pasando en esa mesa. Y usted no se puede perder el análisis, por supuesto, de este partido. Con ellos tres en punto final, terminando este partido, además del Juárez contra Atlas, tenemos el resto de la jornada. Y mucho más con Jorge Murrieta, Armando Melgar y también Cecilio de los Santos. No, la ventana de cambios por parte de Juárez está cerrada. Todavía le quedan un par de oportunidades para Benjamín Mora. Pero como está el partido, ¿le mueves o no le mueves, Úñiga? ¿A qué equipo? A Atlas. No, ya no. A Atlas ya no. De hecho, ya le movió lo que le tenía que mover a nivel defensivo. Habíamos hablado que cambió a línea de cinco. Y si te das cuenta, está bien marcadita. Con lo cual, si antes ya se defendían con suficiente cantidad de hombres atrás, con un despliegue importante y con calidad. Y cuando no, hasta interrumpiendo de la mano de que también que Juárez cuando la tuvo no fue preciso. Ay, cómo la bajó bien el mudo Aguirre para entregársela a Juan Manuel Zapata. Pero llegó bien el otro Zapata, Ángel Zapata, el de Braavos. Aquí no había error, la sacó Zapata. Yo no me podía equivocar, Príncipe. Yo dije Zapata, usted juzgue. Se ve desconectado, Dani. Se ve sin conjunción el equipo de Juárez. Se ve raro, ¿no? Sí, sí, sí. Este no es el Juárez que hemos visto y que está peleando en los primeros lugares. Este me recuerda al Braavos de antes. ¿Al que recién ascendió? Tal vez no tanto así, pero sí lo veo un poquito sin norte. Al de hace tres torneos. Claro. Uy, quedó enganchado, pero no pasó nada. Mosquera no se movió ante la habilidad, por supuesto, de Caicedo. Todavía sigue el conjunto de Atlas. Y luego después el mudo llegó. No es nada ligerito el mudo, es de buena... ¿Carrocería? Es de hueso ancho. Es de hueso ancho. Es de San Pedro, Coahuila. Entonces trae buena carrocería, ¿cómo no? Bueno, acabamos de pasar el verano, Pulpo, por favor. ¡Ay, ya llegaste! Ya llegaste de los tacos, Lord. Estaban buenos, ¿eh? La verdad que estaban buenos. No dejé nada para nadie. ¡Qué bueno! Hiciste bien. La envidia, no pasa nada. No le dejes nada. Pero me pagaron para mandar saludos, así es que saludos a Jaciel Chávez. Tú también. A Gerardo Espinosa, que está aplicando el Don Jules, que le duele todavía el clásico perdido. Y a Carlos Lucero, gracias a la gente que se sintoniza. Saludos a todos. Saludos, saludos a todos ellos. Sí, saludos a toda la gente. Y al emperador donde quiera que se encuentre. Saludos al emperador, porque es el que vende los saludos. Ya dejaron a Mosquera solo, atrás. Fijo. Hay que arriesgar, hay que adelantar líneas, ¿no? Ahora ya regresan los laterales. Pero la idea es quedarse solo. Y aparte, después llegó Avilés, le comete falta ahí a Mateo García, que queda tendido en el terreno de juego. Se agarra su piernita izquierda. Me dolió, le dice el árbitro. Párese, no pasa nada. Arriba, papito. Ándale, vámonos. A ver. Uh, sí. Sí, sí. Es importante. Mira, está rodeado de cuatro jugadores de Bravos, Dani. Y llega Avilés y hace una falta. Póngase a ver la Liga MX femenil mejor. No, y además este tipo de cosas no le suma al equipo de Bravos, ¿no? Que lo noto desarticulado y desconcentrado. O sea, Juárez no vino a jugar hoy. Ha jugado por lapsos muy pocos de tiempo, la verdad. Me quedó lastimado a Caicedo. Sí, está Caicedo en el terreno. Yo tengo mis dudas. Creo que un jugador de la... O sea, varoní queda en el tendido. O sea, digo, no sé si la está vendiendo realmente, ¿se duele o qué? Pero bueno, la única claridad que tengo es cuando es la Liga MX femenil. Pero eso es punto y aparte. Y punto final el que tenemos a continuación. Bien, le saca la pelota y el repliegue defensivo por parte de Atlas. O sea, no nada más la línea de cinco, sino los dos que terminan enfrente. Ahí metidos al momento de defender. ¿A dónde va la venta? Hay un choque cuando hace por la pelota. Una de cada ocho personas ha trabajado en McDonald's. Han hecho más papitas famosas y más niños sonreír que cualquiera. Saben que ninguna orden ni turno es igual al otro. Que esas horas que se acomodan a tu vida significan más tiempo para tu vida. Que lo que aprendes aquí te ayude a crecer desde aquí o seguir creciendo aquí. Una de cada ocho personas empieza en McDonald's y donde empiezas se queda contigo. Bueno, caderazo que le dieron a Caicedo se lo propinó el Chaca. Sí, lo espera bien el Chaca y lo agarra desprevenido, le mete la lámina y evidentemente termina sacándole el aire. Le metió todo el tractor y todo y los últimos dos cambios de esta ventana de cinco para el conjunto rojo y negro. Ahorita en un momento más, en cuanto se alce por los aires el tablero electrónico. Rafa Álvarez, vamos contigo porque el conjunto de Juárez va a intentar y adelantó y es Mosquera el que trae la pelota. Mosquera hacia atrás en el apoyo de su compañero y luego Avilés Hurtado. ¿Qué está haciendo? Estirándose o no sé, no va ni siquiera por la pelota. Ahora sí ya la va a pedir o no. Mosquera abriendo para el Chaca. Es buena la recepción por parte de Valoyes que se metió al área. Y ahora sí, Avilés Hurtado le pegó y el rechace con uno de los jugadores de Atlas. Todavía el Chaca. Mueve el conjunto de Bravos ahora para Valoyes. La recepción durita por parte de Valoyes y el hueso. Pero de esquina. Diez básicamente por detrás de la pelota del equipo de Atlas. Sin ningún empacho, sin ningún problema, Mariano. Sí, 5-4-1, ¿no? Sí, sabedores de que eso les ha dado. Cristian Oliva, primer poste. El corte defensivo. Balón todavía para los locales. Y ahora sí se van a hacer los movimientos. Rafa. Así es. Se va con el número 20. Juan Manuel Zapata. Ingresa con el número 6. Edgar Saldívar. Y se va con el número 23. Jordi Caicedo. Ingresa con el 18. Ángel Márquez. Bueno, Jeremy Márquez a la cancha también. Edgar Saldívar. Pues más mediocampistas, ¿no? Sacas a un delantero y a un mediocampista. Ingresas a dos mediocampistas. Seguramente el mudo será el que juega ya adelante como referencia en solitario. Después metes a gente de experiencia. Entiendo, es válido. Pero ojo, porque si Atlas se mete demasiado, un desvío, un mal rebote puede darle una oportunidad al equipo de Juárez. Intentaba ahí conectar a Viles Hurtado, el Chaka. Por la derecha metió el intento de centro solamente. Bueno, todavía no llegábamos a esas instancias, pero se van a agregar nueve. Hoy en día, aprovechando que tenemos los nueve minutos de propina, saludos a María Ortega, que está viendo el partido, y a su papá José Luis, que en plena cena pusieron el partido. Mira, saludos a María. Saludos a María. Saludos. Saludos. A Pati y a toda la familia. A toda la familia, por supuesto. Oye, por hacer tiempo ahí, le sacaron la amarilla a Camilo Arras. Copa Libertadores, ya lo anticipabas, Di. La cancha está de Copa Libertadores, ¿eh? Y también Camilo. Y también Camilo. Y también Camilo. Con Camilo no, Camilo de toda la vida, no. Oye, Rafa, se estaba metiendo la gente, o escuché yo mal, con Alfredo Talavera cuando tocaba la pelota, o yo ya, me voy a tener que ir a revisar. No, fue con Camilo, fue con Camilo, como que intentaron ese grito que ya no queremos escuchar en el fútbol. Está suspendido. Muy bien. Y Baloyes. En esta ocasión no fue el hueso, ¿eh? No, no, se tropezó, se tropezó Baloyes, ¿eh? Pedían falta, pero se tropieza, se tropieza el jugador de Juárez, ¿eh? Ya había ganado. Ahí, bueno, se cayó. No, la quiere vender, Mariano. Sí, se respaló. O sea, se salió de pasta, ¿no? Muy bien, señor Truqueño. No, yo estoy de acuerdo con usted. No creo que intenta engañar al árbitro, creo que es un resbalón. Próximas dos son salidas para la escuadra del Buc. Sí, para Juárez. Tiene dos salidas en la 10, no, en la 10, sí, contra Xolos. Xolos, luego Rayados y después Pachuca ya. ¡Epa, qué buena, la hace bien, qué bien, Jeremy Márquez. O sea, podrían ser, Dani, tres derrotas al hilo para Braavos, ¿no? Ah, bueno, ya le está tirando el vaso medio vacío. Ya le estamos metiendo al... Lo que pasa es que uno es Xolos en la frontera. Xolos en la frontera, ¿no? Por eso dije, podría ser, ¿no? Exacto, Xolos en la frontera que viene a la alza y después Rayados en Monterrey, que para mí es el candidato a ser campeón en este torneo. Hizo ver mal al Toluca, Xolos, ¿eh? Sí, por eso le digo. Bueno, que el Toluca no es referencia, ¿no? Pero... Claro que es referencia, señor Trujillo. ¡Epa, cómo no, veramente, está el Lord ahí, tranquilo! Sí, no, no, no. ¿Cuál Toluca, el de Cardoso? Sí, sí, ¿no? Estás hablando del Toluca de Cardoso. Lo que pasa es que ese Toluca... El elapricismo. Ese Toluca que se presentó en la frontera no es... Es la versión de similares, señor Landeros. Nueve puntos para el Atlas, señor Trujillo, mire. Mire, Puebla, Chivas y Mazatlán. Nueve puntos para el Atlas. El clásico tapatío, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, la idea precisamente de Benjamín Moray. Ahorita les cuento porque se viene... Hay un rechace defensivo, pero ante el tiro... De pierna derecha... Que logró hacer después del recorte. Hasta que alguien se animó a disparar, ¿eh? Sí. Ángel Zapata tenía que entrar. Es contra uno ahí, rápido. Tiene que mandar traer a Cristiano Oliva, que es el encargado. Le pasea la pelota, rechace defensivo. No hay nadie atrás, de todas formas. Más que Talavera. 94. Y lo decía bien, y me regreso a lo que estaba diciéndoles con la idea. Lo decía bien Benjamín Mora. No tengo ya espacio para equivocarme. Ir por los tres puntos va a ser vital. Y le da una bocanada de aire a los académicos para poder sortear los siguientes tres, cuatro jornadas que vienen. Un pequeño margen de error que va a tener el conjunto de Atlas y Juárez. Bueno, perdió contra Puebla. Y hasta este 94, casi 95, pues está perdiendo frente a Atlas. Ahora Juárez puede entrar en una etapa escabrosa, ¿eh? Que también lo pensamos que podía suceder a principio de la temporada. Claro. Cuando estaba América, Toluca. Bueno, Toluca. Sí, es verdad. Es verdad. Sí, yo no entiendo lo que dices. Y tú lo comentabas en la previa, ¿no? Hay que ver este equipo de Juárez cuando vengan estos pequeños bajones en cuanto a resultados. Hay que ver de qué está hecho, ¿no? Porque hasta ahora todavía ha sido Miguel sobre Ojoelas. Muy bien, muy tranquilo. Bueno, y hegemonía total por parte del conjunto de Atlas, ¿no? Se han enfrentado tres veces aquí en la frontera. Con un empate y dos derrotas para Juárez. Sería entonces la tercera derrota. Anticipo bien. Pero la idea solamente tienen al mudo y el mudo ni siquiera está al frente. Está ahí un costado. Todo rebasa en la línea de la pelota. Bueno, en esta no. Apenas cuatro metros, pero ni siquiera va a presionar. Atlas la tiene clara en este sentido. Y es un hecho que tampoco es exigido por su afición en relación a las formas. Y esto lo aprovechan de muy buena manera. Y aparte el equipo está diseñado para esto. Para complicarte la vida y aprovechar y ser matones cuando tienen la posibilidad. Para frustrarte. Sí, y después se meten todos, ¿eh? O sea... Y lo hacen bien, ojo, porque no es meterse, echar bola nada más. Es meterse bien coordinados para cerrar los espacios. La puedes observar ahí los tres centrales bien metiditos justo a la altura del manchón penal. Y Baloyes. El ojo, el ojo desde la banca. Ojo ahí, Baloyes, Baloyes. Baloyes. Va a ser córner. Cortesía de lo que está haciendo ahora, lo que tiene que hacer Aldo Rocha. Marcaron meta, creo, porque se salió la pelota, Dani. A ver. Es lo que interpreto. Pues sí, me parece que ya se había ido. Sí, ya se había ido. Regresa bien Aldo Rocha. Él que en una primera instancia le había costado ahí el frenar y el arrancar de nueva cuenta. Viene el capitán Rojinegro. Ahora, ¿cómo se incrusta? Porque él juega por delante de los centrales. Mira el esfuerzo que hace. Y a esto me refiero. Están acostumbrados a sufrir, a corretear. Nadie se queja. Normalmente los equipos que son exigidos en cuanto a lo propositivo. Juegando evidentemente de otra manera. Claro. Y Atlas estaría consiguiendo con esta victoria su segundo triunfo como visitante. Tiene dos empates y dos tropiezos. Pero eso sí, se mantiene como la mejor defensiva. Yo diría que mejor ya es tirarla al área, ¿no? Sí, ya. O sea... O J. Mary, como dicen en el fútbol americano. Claro. Mira, si no el riesgo te corre. Y ojo, ¿eh? Ojo. Ojo acá con Jeremy. Ojo con Atlas. Ojo con los rojinegros. El balón filtrado. La anticipación de la defensa de Bravos. Todavía el conjunto rojinegro. Aldo Rocha, el capitán. Pediendo ante la llegada de Jeremy Márquez. Jeremy. Rápidamente sacando de manos. El conjunto de los Bravos. Baloyes, Baloyes. Metía el centro. Rechace defensivo por parte de Atlas. Le cae la pelota al Chaca. Pero no hay nada más. Se lleva un triunfo muy importante. Los rojinegros. Caen por segunda ocasión los Bravos en casa.